MAPIA MAPIA Este es un burrito for de mujeres MAPIA Min cruz MAPIA MAPIA Antiick ela Leyo ni pelanino, mamina e kashinayo pelanya Tagu kumiaka, unukishi, tagu kumiaka, nita nalila Yerufumbiri naishirini nambiri Yagala kagi Iyogu nene wanako, naisho muni malilo Chale, si wanako, nanarigo geni malilo Naguluko mpere jagamungu viena babia, enche mbide mosho kuja voto Iyogu nene wanako, naisho muni malilo Chale, si wanako, nanarigo geni malilo Naguluko mpere jagamungu viena babia, enche mbide mosho kuja voto Iyogu nene wanako, naisho muni malilo Lenge rogogo, nito lage zate Lumpa pya na wakanine, naguwe nga mta Nagu baba numa yoro Uwana malika, nyobaba, kokona Iyogu nene wanako, naisho muni malilo Uwana malika, nyobaba, kokona Iyogu nene wanako, naisho muni malilo Nagu puma gaga, enche mbide mosho muni malilo Nos 我 nene wanako, naisho muni malilo Nagu tunakashukuli jake, enche mmo, nchalo Iyene wanke, visa, kukulona Us la gud Tearin wanako, naisho muni malilo Triane wanako, naisho muni malilo y eso es投je y eso es el padre el padre que alguien no me sufrido de la tierra y la tierra y el padre las angistías si los amigas y eso es投je y eso es como la tierra tu eres venida no si no en la tierra tu eres tu eres para Dios no pero Mere gite shu mungu te ilumbaluwa Mungu na gulogu mpanku ni temile Unenegwa na kohona ngasina kutu mama gamine Yavu ya kikanganona Mere gite shu mungu te ilumbaluwa Iyo na kusose langa kujia kovotongito Kutereza siyo kuangu kanam Wele na kateleza tereza imalilo Esafani ya maisha Kali mama shiki milima na mitele mkong wana kona Naga tereza tereza Kutose langa kujia kovotongito Kutereza siyo kuangu kanam Wele na kateleza tereza imalilo Esafani ya maisha Kali mama shiki milima na mitele mkong wana kona Naga tereza tereza Nariyane chale na badiri Tene na abima gala magaga mwanchale Kwa na kona zisho mune madero Hilo wabalia vizari Nariyane chale na badiri Tene na abima gala magaga mwanchale Kwa na kona zisho mune madero Hilo wabalia vizari Ya vizile sepye volikwene na liaga maga kiala maga mwacha Desi gole zunya gole peru mayoy Ya vile de msali ayoyo Mweye nikilina seri uko chonke la gugo li zunya shuko wa msio Ya vizile sepye volikwene na liaga maga kiala maga mwacha Desi gole zunya gole peru mayoy Ya vile de msali ayoyo Mweye nikilina seri uko chonke la gugo li zunya shuko wa msio Uri matukushu chale on sabiwe kempe Ozenkile manu mbashagogo segeja Kamsa uzile wana yo kare kakare shuko lu diwe Uri matukushu chale on sabiwe kempe Ozenkile manu mbashagogo segeja Kamsa uzile wana yo kare kakare shuko lu diwe Uri matukushu chale on sabiwe kempe 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 Que nacata a sobe, acá suelo y se vea Come una gaga, y se vea Havana jugo, andi joe, maya, y entre el oyangu Una afundida, hua, un gaga, sen, gaga, manubaga Menina what hampiria, hua, un gaga, guaga, y entre el oyangu Havana jugo, andi joe, maya, y entre el oyangu Kuna wafundia waguga zenga kamano mbaka Nenawa kamipiez Aligo shubaru yagongo Nguanoni napita chujua Vajujua wanan lutojia wako miari Emne wana madilisha veteva kwin queria Takumalicha chujua Mwa vola vio mugisha chujua Mune mali Aligo baru yagongo Nguanoni napita chujua Vajujua wanan lutojia wako miari He mengwa na matilisha veneva kwekudia Na kumalitashu, mwagulevio, mikeshashu mune malero Alinuzunke ngwa na masubatayaka Uchi viala wangwa ndurepe, kurwa na dontova Moria nugamina na msomana pide nema isha wanava kwe Alinuzunke ngwa na masubatayaka Uchi viala wangwa ndurepe, kurwa na dontova Moria nugamina na msomana pide nema isha wanava Iyonu mwana maliganya ya rionoma Tiyo kumwana nega ya kukwawa kemila Lilembuka mtenda jipagasi mwana masama ya kim Alinuzunke ngwa na maliganya ya rionoma Iyonu mwana maliganya ya rionoma Tiyo kumwana nega ya kukwawa kemila Lilembuka mtenda jipagasi mwana masama ya kim Haba tunaye pye na malu kumbu Iyonu mwana maliganya ya rionoma Tiyo kumwana mwana malu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!